Hola mis chicos de Curó como Basta Hoy voy a hablar de los que mejor manejan el balón y empezamos hablando de 15 río a tabla copia perfecta 15 tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas su manejo es super bueno, aunque le dure 5 minutos claro está, si utilizan la zona y si utilizan la copia le dure 5 minutos su manejo perfecto del balón que por qué digo de que es uno de los que mejor maneja porque a ver, copia Amine que es el mejor manejando el balón en todo Kurokonovaki y copia Akashi que es uno de los que mejor visión tiene en Kurokonovaki y también tiene un gran manejo de balón incluso el mismo postulándose ser un emperador que ya le hice un vídeo a los emperadores en mi canal secundario por si quieren ir a verlo, o sea, ya hablé de sobre los que mejor manejan el balón ahora y él está hablando de los emperadores que también con el secundario y está súper bueno, se los recomiendo la verdad Amine Daiki, Odai Omine la verdad de Amine, sí, ya lo dije es uno de los mejores, le puede ganar a Akashi porque tiene un campo muy amplio defendiendo y por muchas razones que también expliqué y Omine también tiene su obsesión de entrar al 2 con su increíble manejo de balón puede ser un fastidio o una amenaza ya que su capacidad para doblar rivales es exagerada no tengo un defensa específico para defender su estilo ni dice que lo copió, puede hacerlo ni Akashi con el ojo del emperador tampoco aunque el ojo del emperador sea algo increíble no creo de que pueda parar ese estilo necesitaría un poder mayor para poder parar el estilo la verdad que sí y Akashi, el emperador de Rakusan que lo mejor que tiene es su ojo de emperador y su finta pero tiene un defecto y es la velocidad ese para mí es el punto ciego que puede destruir a Akashi Akashi no es el jugador más rabio que hay tampoco el jugador más rabio que hay defendiendo pero si los jugadores atacan al ritmo de Akashi sí les puede quitar el valor pero si son jugadores con dribbling rápido como Omine aquí se pierde sí, para que no me estén diciendo de que a ver, solo digo 12 exenciones Kise y Omine Kise porque gobio Omine y Omine porque es Omine o sea, no para que la gente no me venga no, el Kagami, lo de Kagami a ver, lo de Kagami fue un guionazo y Akashi se dejó pasar también de paso porque ninguno de ellos de todo el serien le gana al Rakusa eso es la primera la segunda ninguno de todos los que he visto en Kuroko Aske de la generación se lleva a Akashi en un 1 vs 1 excepto a los que dije los demás son puro guionazo y estos son los 3 mejores que manejan el balón aquí se puede mejorar ciertas cosas, la verdad como su defensa, que es un poco endeble a ver, no tan endeble pero afuera del aro es malísimo la Omine también se le puede reconocer bueno, es malísimo defendiendo afuera del aro y Akashi, uff es muy enano para defender adentro del aro tanto que él no puede defender a tipos que saltan con carajos como Kagami o sea eso ya no lo sabía tampoco me vengan a decir de que Omine y este pueden defender a un pivo ni Akashi tampoco porque son muy pequeños y un pivo es muy grande además que Akashi es un pase y Omine y Kise son aleros o sea, no puedes pedirles a estos tipos que defiendan a pivos no tiene sentido defienden a los de su tamaño no a tipos que no son de su tamaño no a tipos que no son de su tamaño no a tipos que no son de su tamaño